Otani impone otro récord con su combinación de poder y velocidad. El jugador multifacético Shohei Otani continúa haciendo historia. Otani se robó su base número 15 del año en la primera entrada del juego que los angelinos perdieron 8 por 3 en contra de los gigantes de San Francisco la noche del lunes y se convirtió en el primer jugador en acumular por lo menos 40 cuadrangulares y 15 bases robadas durante los primeros 114 partidos de su equipo en la temporada. El único otro jugador con por lo menos 40 cuadrangulares y 15 bases estafadas durante los primeros 120 encuentros de su equipo es el Salón de la Fama de Cooperstown Ken Griffin Jr., quien alcanzó esos niveles en 117 partidos en Seattle en 1998. Otani, el gran favorito para recibir el premio de jugador más valioso de la liga americana por segunda vez en tres temporadas, disparó su cuadrangular número 40 para liderar las mayores el jueves en contra de los marineros de Seattle. El fenómeno japonés también subió a la lomita ese mismo día como abridor, pero abandonó el juego tras lanzar cuatro entradas en blanco debido a calambre en el dedo medio de su mano de lanzar. Otani sigue perfilándose para realizar su próxima salida el jueves contra los gigantes de San Francisco. El derecho ha hecho 21 aperturas este año registrando efectividad de 3.42 con 160 ponches en 124 episodios esta temporada. El lunes también, Otani exigió su velocidad al conseguir un doblete arrancando la sexta entrada y anotó la carrera del empate en un sencillo productor de CJ Krohn con dos outs. Otani lleva paso de 57 cuadrangulares y 21 bases robadas. Su marca personal en cuadrangulares con 46 y su récord personal en bases robadas son 26. Ambas cifras las alcanzó durante su campaña que le ameritó el trofeo de jugador más valioso en el año 2021. El récord de bambinazos de la franquicia es de 47 que Troy Glaus fijó en el año 2000. Bueno mi gente y así las cosas con este fenómeno, el alienígena, el androide, el extraterrestre, Shohei Otani. Espero sus opiniones en la caja de comentarios de este video para saber que opinan de esta gran temporada histórica que está teniendo Shohei Otani. Denle like, compartan pero sobre todo suscríbanse para continuar disfrutando de este contenido. ¡Gracias!